Una diversidad de montajes para todos los gustos en géneros tales como stand-up, comedia, drama, además de teatro clásico, infantil y musical, traerá este año la 18ª versión del Festival de Teatro de Invierno Osorno 2014. El evento es organizado por la Municipalidad de Osorno, que se realizará entre los días 14 al 18 de julio en el Hotel Sonesta, y cuyo lanzamiento se realizó en la sala de sesiones. En la oportunidad, el alcalde Jaime Bertín destacó que en esta edición apostaron por montar 10 obras de Santiago, Osorno y Puerto Montt, todas ellas a cargo de compañías reconocidas por su calidad y contenido, dijo. La cartelera de este año está absolutamente diferente. Hemos puesto énfasis en que no se centre solamente en el monólogo, en que una persona se para sobre el escenario, y cierto desarrollo de una comedia, un drama, cierto, es diferente. Hoy día hemos contratado a compañías con 5 o 6 actores que realmente tengan un contenido diferente, que dejen una enseñanza, cierto, o que el rato de esparcimiento en la comedia que se presente, que sea realmente entretenida y que la gente realmente disfrute. El teatro es eso, es la magia de subirse a un escenario y poder armar una historia, contarla, y que la gente pueda disfrutarla, cierto, ya sea en el drama o en la comedia misma. Para el gerente de Sonal Osorno de Saeza, Ricardo Zamora Vargas, quienes apoyan la realización del evento, el objetivo es que la comunidad tenga diferentes opciones de disfrutar durante una semana del mejor teatro de nuestro país, en una fecha donde muchas personas estarán de vacaciones de invierno, por lo que están seguros que este será un entretenido panorama para toda la familia, dijo. Estos eventos creo que nos llevan a tener esa reunión familiar, con amigos, y a participar de una forma distinta. La idea de esto, no tan solo nosotros estamos haciendo partícipe a la comunidad, sino que también a todo el público que llegue a esto, y que nos vean de una forma diferente de acercamientos a la comunidad. Estamos haciendo este tipo de eventos, estamos haciendo otras cosas importantes dentro de la región, por lo tanto estamos preocupados como empresa, como responsabilidad social y empresarial, de apoyar este tipo de instancias en beneficio de la cultura, y hacer de una forma distinta la unión familiar. La misma opinión manifestó el gerente de Hotel Sonesto Osorno, Johnny Flores, quienes se sumaron así al apoyo de la concreción del Teatro de Invierno para Osorno. Nosotros, como un rol, digamos, también de responsabilidad social y empresarial, apoyamos todo lo que es la cultura, el arte, todo lo que tiene que ver con la parte deportiva, todos los eventos importantes como este, que es un evento trascendente de ciudad. Por supuesto, vamos a estar de la mano, señor alcalde, apoyando con cómo es, con nuestra infraestructura, como corresponde. Y bueno, y felicitar a los osorninos, porque tal y cual como usted lo indicaba, son obras que uno tiene a veces instancias en vivirlas, en disfrutarlas, en la capital, por ejemplo. Y a buena hora que este tipo de eventos de calidad, de muy buena infraestructura, también viene y nos visita en el sur. Y bueno, y está, por supuesto, con precios muy óptimos para que lo disfrute toda la comunidad. Se informó que las obras teatrales regionales se presentarán en el Teatro Municipal, con ingreso gratuito, en tanto que los montajes nacionales serán en el Hotel Sonesta y las entradas tendrán un valor de 1.500 pesos, tiquet que se comenzarán a vender a partir del lunes 30 de junio en la Oficina de Informaciones Turísticas de Plaza de Armas, de lunes a viernes de 9 a 13, de 15 a 18 horas, y el sábado de 10 a 13, de 15 a 18. Las obras nacionales que se presentarán en este evento son La Remolienda, El Virus, Viejo, Guatón y Pelao y Manuey, El Cabaret del Consumismo, protagonizadas por conocidos actores como Íñigo Urrutia, Yamila Reina y Gustavo Becerra. En tanto, las obras regionales que se darán cita son Personal, La Vieja, Quién nos entiende, Don Quijote de la Mancha y Colbe, con la esperanza puesta a lo que se debe sumar la obra infantil Los Tres Chanchitos, mayores informaciones se pueden obtener en la Municipalidad de Osorno.